El Evangelio de Acuerdo a Mateo, capítulo 19. Cuando Jesús terminó de enseñar, salió de la región de Galilea y se fue a la región de Judea, al este del río Jordán. Mucha gente lo siguió, y ahí sanó a todos los que estaban enfermos. Algunos de los fariseos llegaron para atenderle una trampa. Entonces le preguntaron, ¿Puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús les respondió, ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que, desde el principio, Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Los fariseos le preguntaron, ¿Entonces por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa? ¿Dándole un certificado de divorcio? Jesús le respondió, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un principio, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer. Porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Los discípulos le dijeron a Jesús, si eso pasa entre esposo y la esposa, lo mejor sería no casarse. Jesús les contestó, Esta enseñanza solo la entienden las personas a quienes Dios les da como regalo no casarse. Es cierto que algunos no pueden casarse porque nacen con algún defecto que se lo impide. Otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo. Pero también hay personas que no se casan para dedicarse solo a trabajar en el reino de Dios. Por eso, esta enseñanza es solo para quienes decidan vivir así. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Un joven vino a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir, vivir de verdad, obedece los mandamientos. El joven preguntó, ¿Cuáles mandamientos? Jesús le dijo, No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces, el joven dijo, Todos esos mandamientos los he obedecido. ¿Qué más puedo hacer? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. Jesús entonces les dijo a sus discípulos, Les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad, es más fácil para un cameo pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír que Jesús dijo y comentaban entre ellos, Entonces, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, Para la gente, eso es imposible de conseguir. Pero para Dios, todo es posible. Pedro le contestó, Recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Jesús les respondió, Les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces, Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará a una de las doce tribus de Israel. Y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, al padre o la madre, su casa o un terreno, recibirán cien veces más de lo que dejaron. Y tendrán además vida eterna. Pero muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes. Y muchas que ahora no son importantes serán los más importantes. En el reino de Dios, sucede algo parecido. A lo que pasó en una viña, el dueño salió muy de mañana a contratar hombres para trabajar en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Luego, como a las nueve de la mañana, el dueño volvió a salir y encontró en la plaza a varios hombres que estaban desocupados. Y les dijo, vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las doce del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las tres de la tarde. Ya eran cinco de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó, ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron, porque nadie nos contrató. El dueño les dijo, vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores, llama a cada uno y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminaron y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las cinco de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero, muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día completo. Cuando ya tenían del dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron, los que llegaron a las cinco de la tarde solo trabajaron una hora. Usted les pagó a ellos igual que a nosotros, que trabajamos todo el día, aguantando el calor. Eso no es justo. Pero el dueño le contestó a uno de ellos, mira, amigo, yo no he hecho nada malo contra ti. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las cinco. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Jesús terminó diciendo eso. Así que, los que ahora son los primeros serán los últimos y los que ahora son los últimos serán los primeros. Jesús iba hacia Jerusalén y en el camino reunió a sus doce discípulos y les dijo, como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Ellos dirán que debo morir y me entregarán a los extranjeros para que se burlen de mí y me golpeen y me hagan morir en una cruz. Pero después de tres días volveré a vivir. Dos de los discípulos, Santiago y Juan, fueron con su madre a ver a Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor, ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que me va a pasarme a mí? Ellos le dijeron, sí, lo estamos. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros diez discípulos se dieron cuenta de esto, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces, Jesús los llamó a todos y les dijo, en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no deben tratarse así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el hijo del hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Cuando Jesús salió de la ciudad de Jericó, acompañado de sus discípulos, mucha gente lo siguió. Junto al camino estaban sentados dos ciegos. Cuando oyeron que Jesús iba pasando, comenzaron a gritar, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La gente comenzó a reprender a los ciegos para que se callaran, pero ellos gritaron con más fuerza todavía, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces, Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, Señor, que podamos ver de nuevo. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese mismo instante, los ciegos pudieron ver de nuevo y siguieron a Jesús. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfaje y se detuvieron junto al monte de los olevos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar ahí, Jesús dijo a dos de sus discípulos, vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada junto con un burrito, desátenlos y tráguenlos. Si alguien le dice algo, ustedes responderán, el Señor los necesita. Enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta. Díganle a la gente de Jerusalén, miren, ahí viene su rey, él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. Los dos discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito y pusieron sus mantos sobre ellos. Jesús se fue, se montó y fue hacia Jerusalén. Muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba atrás gritaba, sálvanos maestro. Sálvanos Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos Dios Santísimo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía, ¿Quién es este hombre? Y los que venían con Jesús contestaban, es Jesús, el profeta, él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también tiró los cajones de los que vendían palomas y les dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego, algunos ciegos y otros que tenían dificultades para caminar, se acercaron a Jesús y él lo sanó. los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron los milagros que él hacía y oyeron que los niños gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Eso los enojó mucho y dijeron a Jesús, ¿acaso no oyes lo que los niños están diciendo? Jesús les contestó, sí, los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania. Ahí pasó toda la noche. Muy de mañana, Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén en el camino, tuvo hambre y vio por ahí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún hijo para comer. El árbol solo tenía hojas, entonces Jesús le dijo, nunca volverás a dar higos. en aquel mismo instante el árbol se secó y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asembraron y preguntaron a Jesús, ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Jesús les contestó, les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera y más todavía. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, ella les obedecería. Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar a la gente. Los sacerdotes principales y los líderes del país se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién te dio autoridad para hacer todo esto? Jesús les contestó, yo también voy a preguntarles algo, ¿quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Si me responden eso, yo les diré quién me dio autoridad para hacer todo lo que han visto. Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros, si respondemos que Dios le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Por otro lado, nos da miedo decir que un ser humano fue quien se la dio porque la gente cree que Juan era un profeta enviado por Dios. entonces respondieron no lo sabemos. Jesús les dijo pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. Jesús también les dijo ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía dos hijos y le dijo al mayor de ellos hijo ve a trabajar en la viña él le respondió no quiero ir pero después cambió de idea y siempre sí se fue a trabajar luego el hombre también le dijo a su hijo menor que también se fuera a trabajar y él le respondió sí 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 señor sí iré pero el muchacho en verdad no fue cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería los sacerdotes y los líderes contestaron el mayor hizo lo que el padre le pidió Jesús les dijo les aseguro que la gente de mala fama como los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán al reino de Dios antes que ustedes porque Juan el bautista vino y les enseñó cómo hacer lo bueno y obedecer a Dios pero ustedes no le creyeron en cambio los cobradores y las prostitutas sí le creyeron y ustedes aunque vieron eso no cambiaron de idea sino que siguieron sin creer en él escuchen esto otro ejemplo el dueño de un terreno sembró una viña y construyó un cerco alrededor de ella preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara y construyó una torre para vigilar el terreno luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje cuando llegó el tiempo de la cosecha el dueño del terreno envió a uno de sirvientes para pedir la parte de la cosecha que le correspondía pero los que alquilaron la viña trataron mal a los sirvientes a uno de ellos lo golpearon a otro lo mataron y a otro le tiraron piedras entonces el dueño envió más sirvientes que al principio pero los hombres los trataron igual finalmente el dueño envió a su hijo porque pensó esos hombres si respetarán a mi hijo pero cuando los hombres vieron que había llegado el hijo del dueño dijeron entre ellos este muchacho heredará la viña cuando el dueño muera vamos a matarlo así nos quedaremos con todo los hombres agarraron al muchacho lo sacaron de la viña y lo mataron cuando venga el dueño de la viña qué piensan ustedes qué hará con esos hombres ellos contestaron el dueño matará sin compasión a esos malvados luego les alquilará la viña a otros hombres que le entreguen la parte de la cosecha que le corresponde jesús les dijo no recuerdan lo que dice la biblia la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal esto nos deja maravillados pues dios es quien lo hizo les aseguro que dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que sí obedecen en todo cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores quedará hecho pedazos y si la piedra cae sobre alguien lo dejará hecho polvo cuando 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 sacerdotes principales y los fariseos escucharon estas comparaciones y ejemplos se dieron cuenta de que jesús hablaba de ellos entonces quisieron apresar a jesús pero no se atrevieron a hacerlo porque tenían miedo de la gente ya que ésta pensaba que jesús era un profeta una vez más les puso un ejemplo a los sacerdotes a los líderes judíos y a los fariseos en el reino de dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo el rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta pero los invitados no quisieron ir entonces el rey envió a otros sirvientes con este mensaje la comida ya está lista he mandado preparar la carne de mis mejores terneros vengan a la fiesta pero los invitados no hicieron caso y cada uno se fue hacer otras cosas uno fue a ver sus terrenos otro fue a atender su negocio y los otros agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes el rey se enojó mucho y envió sus soldados para que mataran a esos invitados y quemaran la ciudad donde vivían luego el rey dijo a sus sirvientes la fiesta de bodas está lista y aquellos invitados no merecían venir vayan por las calles e inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta de la boda los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas unas malas y otras buenas y así el salón de la fiesta se llenó de invitados cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta le dijo oye tú ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta pero él no le contestó nada entonces el rey les ordenó a sus sirvientes átenos de pies y manos y échenos fuera a la oscuridad ahí la gente llora y rechina los dientes de terror esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta un día los fariseos se reunieron y decidieron ponerle una trampa a Jesús para hacerle algo malo mandaron algunos de sus seguidores junto con sus partidarios el rey Herodes para que dijeran a Jesús maestro sabemos que siempre dices la verdad tú le enseñas a la gente lo que que obedecer a Dios en todo no te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas porque tú no hablas para quedar bien con ellos dinos ahora qué opinas está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma o no pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían les dijo hipócritas por por quieren ponerme una trampa muéstrenme una de las monedas que se usan para pagar el impuesto entonces le trajeron una moneda de plata y Jesús les preguntó de quién es la cara dibujada en la moneda de quién es el nombre de que está escrito ellos contestaron del emperador romano Jesús les dijo pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios los fariseos se sorprendieron al escuchar la respuesta y se fueron ese mismo día unos saduceos fueron a ver a Jesús ellos no creían que los muertos pueden volver a vivir y le preguntaron maestro Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda y tener hijos con ella de acuerdo con la ley esos hijos le pertenecen al hermano muerto y llevan su nombre pues bien aquí vivieron una vez siete hermanos el hermano mayor se casó y tiempo más tarde murió sin tener hijos entonces el hermano que seguía se casó con la mujer que dejó el mayor pero también después también él murió sin tener hijos con el tercer hermano pasó lo mismo y así pasó con los siete hermanos finalmente murió la mujer ahora bien cuando dios haga que los muertos vuelvan a vivir de quién será esposa esta mujer si estuvo casada con los siete jesús contestó ustedes están equivocados ni saben lo que dice la biblia ni conocen el poder de dios cuando dios haga que los muertos vuelvan a vivir nadie se va a casar porque todos seremos como los ángeles del cielo y en cuanto a si los muertos vuelven a vivir ustedes pueden leer la biblia lo que dios le dijo a moisés yo soy el dios de abram de isaac y de jacob tus antepasados por tanto dios no es dios de muertos sino de vivos pues para dios todos ellos están vivos la gente que estaba ahí se quedó asombrada al oír las enseñanzas de jesús cuando los fariseos se dieron cuenta de que jesús había dejado callados a los saduceos se reunieron y fueron a ver a jesús uno de ellos que sabía mucho acerca de la ley de los judíos quiso ponerle una trampa a jesús y le preguntó maestro cuál cuál es el mandamiento más importante de todos jesús le respondió el primero mandamiento y el más importante es el que dice así ama a tu dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres y el segundo mandamiento es de importancia es parecido a ese y dice así cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo toda la enseñanza de la biblia se basa en estos mandamientos mientras los fariseos todavía estaban reunidos jesús les preguntó a qué familia perteneciera el mesías ellos respondieron a la familia del rey david jesús les dijo con la ayuda del espíritu santo david escribió dios le dijo a mi señor el mesías siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos a ver explíquenme si el rey david llama señor al mesías cómo puede el mesías ser su descendiente hasta david lo considera más importante que él mismo nadie pudo responderle a jesús y desde ese momento ya nadie se atrevió a hacer demás preguntas tiempo después jesús les dijo a la gente y a sus discípulos los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de moisés ustedes deben de hacer todo lo que ellos digan pero no hagan lo que ellos hacen porque enseñan una cosa y hacen otra imponen mandamientos muy difíciles de cumplir pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos todos todo lo hacen para que la gente los vea y los admire por eso escriben frases de la biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se los ponen en la frente y en los brazos cada vez que hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas les encanta que que los traten como si fueran los más importante les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros ustedes no esperen que la gente los llame maestros porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro no le digan padre a nadie porque el único padre que ustedes tienen es Dios que está en el cielo tampoco esperen que la gente los trate como líderes porque yo el Mesías soy su único líder el más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes Jesús les dijo a los fariseos y maestros de la ley que mal les va a ir hipócritas ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás y ni entran ustedes ni dejan que otros entren que mal les va a ir hipócritas ustedes van por todas partes del mundo tratando de ganar un seguidor y cuando lo consiguen lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes mismos que mal les va a ir se supone que ustedes deben enseñar al pueblo cómo obedecer a Dios pero ni ustedes mismos saben cómo hacerlo enseñan que si una persona jura por el templo que cumplirá una promesa la puede romper pero que si jura por el oro del templo entonces si está obligado a cumplirla ustedes no saben son unos tontos no ven que el templo es más importante que el oro y que el templo hace que el oro se vea valioso ante Dios también enseñan que si una persona jura por el altar del templo entonces la promesa se puede romper pero que si jura por la ofrenda que está sobre del altar entonces está obligada a cumplir la promesa ignorantes el altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios cuando una persona promete algo y jura por el altar del templo que lo cumplirá está jurando no sólo por el altar sino también por todo lo que hay en el altar y si alguien jura por el templo no sólo está jurando por el templo sino también por Dios que vive ahí si jura por el cielo también jura por Dios porque el trono de Dios está en el cielo que mal les va a ir a ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas se preocupan por dar como ofrenda la décima parte de la mente del anís del comino que cosechan en sus terrenos pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley ser justos con los demás tratarlos como un amor y obedecer a Dios en todo hay que hacer estas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos ustedes como líderes no saben nada cumplen los detalles más insignificantes de la ley pero no cumplen lo más importante de ella ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito pero se tragan el camello que hay en el vino que mal les va a ir hipócritas parecen buena gente pero en realidad son malos no ayudan a nadie ni roban a los demás tontos sean buenos de verdad porque si no lo hacen serán como un vaso o un plato limpio por fuera pero lleno de suciedad por dentro pero si el vaso o el plato se limpian por dentro todo estará limpio de verdad aparentan ser gente buena y honrada pero en realidad son hipócritas y malvados son como una tumba pintada de blanco que por fuera se ve limpia pero por dentro está llena de huesos y suciedad pobrecito de ustedes que mal les va ir hipócritas construyen monumentos para recordar a los profetas muertos y ponen adornos en las tumbas de las personas buenas dicen que si hubieran vivido en aquel tiempo no habrían estado de acuerdo con los que mataron a los profetas pero en realidad demuestran ser iguales a ellos terminen después terminen pues de hacer lo que ellos comenzaron ustedes son unos mentirosos y unos malvados son tan malos como el veneno de una serpiente no se escaparán de ir al infierno yo les profetas sabios y maestros pero algunos de ellos ustedes los matarán o los clavarán en una cruz a otros los golpearán en las sinagogas y a otros los persiguirán por todas las ciudades por eso serán culpables de la muerte de toda persona buena en el mundo comenzando por la muerte de Abel hasta terminar con la muerte del profeta Zacarías que era hijo de perequías a este profeta lo mataron entre el templo y el altar de los sacrificios les aseguro que todos ustedes serán castigados por esto gente de Jerusalén gente de Jerusalén ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía muchas veces quise protegerlos como la gallina cuida sus pollitos debajo de sus alas pero ustedes no me dejaron su templo quedará abandonado les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios cuando Jesús salió del templo sus discípulos se le acercaron para mostrarles los edificios del templo entonces él les dijo ven ustedes estos edificios les aseguro que todos serán destruidos ni una sola pared quedará en pie después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos Jesús se sentó y cuando ya estaban solos los discípulos le preguntaron cuando será destruido el templo cómo sabemos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo cuáles serán las señales Jesús les respondió cuidado no se dejen engañar muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente yo soy el Mesías usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos ustedes oirán que en algunos países habrá guerras así que otros países están a punto de pelearse pero no se asusten esas cosas pasarán pero todavía no será el fin del mundo porque los países pelearán unos contra otros la gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos eso es sólo el principio de todo lo que el mundo sufrirá ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten todo el mundo los odiará por ser mis discípulos muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí uno traicionará al otro y lo odiará llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse pero yo salvaré a todo seguidor mío que confíe en mí hasta el final el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo lo haya escuchado Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel él anunció que algún día se presentaría una ofrenda espantosa en el templo cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel entonces huyan los que estén en la región de Judea que corran hacia las montañas el que esté en la azotea de su casa que no baje a sacar nada y el que esté en el campo que no vaya a su casa a buscar ropa las mujeres que en ese momento estén embarazadas van a sufrir mucho pobrecitas de las que tengan hijos recién nacidos oren a Dios y pídanle que esto no suceda en tiempo de invierno o en un día de descanso porque ese día la gente sufriría muchísimo nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día y jamás volverá a sufrir así Dios ama a quienes él ha elegido y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo si no fuera así todos morirían si en esos días alguien les dicen miren aquí está el Mesías o allá está el Mesías no le crean porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente si pueden también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo ya antes les había dicho a ustedes que si otros vienen y les anuncian el Mesías está en el desierto no vayan y si les dicen el Mesías está escondido ahí no le crean cuando yo el hijo del hombre venga no me esconderé todos me verán pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres ahí hay un cuerpo muerto así será cuando yo venga todos lo sabrán Jesús continuó diciendo cuando pase ese tiempo de sufrimiento el sol se pondrá oscuro y la luna dejará de brillar las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo entonces todos verán en el cielo una señal que indicará que yo el hijo del hombre vengo de nuevo y todos los países del mundo temblarán de miedo cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúnan a mis seguidores aprendan la enseñanza que da la higuera cuando a este árbol salen tierras ramas y hojas nuevas ustedes saben que ya se acerca el verano del mismo modo cuando vean que todo está pasando como les he dicho sabrán que pronto vendré de nuevo les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos el cielo y la tierra dejarán de existir pero mis palabras permanecerán para siempre nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré no lo saben ni siquiera los ángeles del cielo es más tampoco yo lo sé sólo dios mi padre lo sabe cuando yo el hijo del hombre venga otra vez la gente estará viviendo como en la época de noé que seguía comiendo bebiendo y casándose hasta el momento mismo en que noé entró en el gran barco y luego vino la inundación la gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron algo así pasará cuando yo el hijo del hombre venga otra vez si en ese momento hay dos hombres trabajando en el campo me llevaré a uno y dejaré el otro si dos mujeres están moliendo granos me llevaré a una y dejaré la otra por eso estén siempre alerta pues ustedes no saben el día en que yo su señor vendré otra vez les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entre del mismo modo ustedes deben estar atentos y preparados porque yo el hijo del hombre llegaré cuando menos lo esperen quién es el sirviente responsable y atento es a quien el amo deja encargado de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes les aseguro que el dueño lo pondrá a ministrar todas sus posesiones pero supongamos que un sirviente malo piense mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos cuando vuelva su amo en el día y la hora en que menos lo espera lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos entonces llorará y rechenará los dientes de terror en el reino de dios pasará lo mismo que sucedió una noche en una boda diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio cinco de ellas eran descuidadas y la otra cinco responsables las cinco descuidadas no llevaron aceite suficiente pero las cinco responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo como el novio tardó mucho en llegar a las diez muchachas les dio sueño y se durmieron como a la medianoche se lloraron y gritos ya viene el novio salgan a recibirlo las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas entonces las cinco muchachas descuidadas dijeron a las responsables denos aceite del que ustedes traen porque nuestras lámparas se están apagando las cinco responsables contestaron no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes es mejor que vayan a comprarlo mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar aceite llegó el novio entonces las muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró y la puerta se cerró cuando las cinco descuidadas volvieron encontraron todo cerrado y gritaron señor señor ábranos la puerta pero el novio los contestó no sé quiénes son ustedes no las conozco por eso ustedes mis discípulos deben estar siempre alerta porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré en el reino de dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez con un hombre que decidió irse de viaje llamó a sus empleados y les encargó su dinero el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer por eso a uno de ellos le entregó cinco mil monedas a otro dos mil y a otro mil luego se fue de viaje el empleado que había recibido cinco mil monedas hizo negocios con ellas y logró ganar otras cinco mil el que recibió dos mil monedas ganó otras dos mil pero el que recibió mil monedas fue y las escondió bajo tierra mucho tiempo después el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados luego el que había recibido cinco mil monedas se las entregó junto con otras cinco mil y le dijo señor usted me dio cinco mil monedas y aquí tiene otras cinco mil que yo gané el hombre le dijo excelente eres un empleado bueno y se puede confiar en ti ya que cuidaste bien lo poco que te di ahora voy a encargarte cosas más importantes vamos a celebrarlo después después llegó el empleado que había recibido dos mil monedas y le dijo señor usted me dio dos mil monedas y aquí tiene otras dos mil que yo gané el hombre le contestó excelente eres un empleado bueno y se puede confiar en ti ya que cuidaste bien lo poco que te di ahora voy a encargarte cosas más importantes vamos a celebrarlo por último llegó el empleado que había recibido mil monedas y dijo señor yo sabía que usted es un hombre muy exigente que pide hasta lo imposible me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra aquí le devuelvo exactamente sus mil monedas el hombre respondió eres un empleado malo y perezoso si sabías que soy muy exigente porque no llevaste dinero al banco al volver yo recibía el dinero de ti más los intereses entonces el hombre dijo a sus ayudantes quítenle a este las mil monedas y dénsela al que tiene diez mil porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará pero al que no tiene nada hasta lo poco que tiene se le quitará y a este empleado inútil échenlo afuera a la oscuridad ahí tendrá tanto miedo que llorará y rechintará los dientes cuando yo el hijo del hombre regrese vendré como un rey poderoso rodeado de mis ángeles y me senterá en mi trono gente de todos los países se presentará delante de mí y apartaré a los malos de los buenos como el pastor aparta las cabras de las ovejas a los buenos les pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda entonces yo el rey les diré a los buenos mi padre los ha bendecido vengan participen del reino que mi padre preparó desde antes de la creación del mundo porque cuando tuve hambre ustedes me dieron de comer cuando tuve sed me dieron de beber cuando tuve que salir de mi país ustedes me recibieron en su casa cuando no tuve ropa ustedes me la dieron cuando estuve enfermo me visitaron cuando estuve en la cárcel ustedes fueron a verme y los buenos me preguntarán señor cuando te vimos con hambre y te dimos de comer cuando tuviste sed y te dimos de beber alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en casa o te vimos sin ropa y te dimos que ponerte no recordamos que estuvieras enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado yo el rey les diré lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo a quienes yo considero como hermanos es como si lo hubieran hecho a mi luego les diré a los malos aléjense de mi Dios tiene solo cosas malas para ustedes váyanse al fuego que nunca se apaga al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes porque cuando tuve hambre ustedes no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber cuando tuve que salir de mi país ustedes no me recibieron en sus casas cuando tuve ropa ustedes tampoco me dieron que ponerme estuve enfermo y en la cárcel y no fueron a verme ellos me responderán señor nunca te vimos con hambre o con sed nunca supimos que tuviste que salir de tu país ni te vimos sin ropa tampoco supimos que estuviste enfermo en la cárcel por eso no te ayudamos entonces les contestaré como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo yo considero que tampoco me ayudaron a mi esta gente malvada recibirá un castigo interminable pero los que obedecen a Dios recibirán vida eterna cuando Jesús terminó de enseñar dijo a sus discípulos ustedes saben que dentro de dos días se celará la fiesta de la pascua durante la fiesta yo el hijo del hombre seré apresado y moriré clavado en una cruz en esos días los sacerdotes principales y los líderes del país se reunieron en el palacio de jefe de los sacerdotes llamado Caifás todos se pusieron de acuerdo para ponerle una trampa a Jesús apresarlo y matarlo pero algunos decían no lo hagamos durante la fiesta para que la gente no se enoje contra nosotros ni se arme un gran alboroto Jesús estaba en el pueblo de Betania en casa de Simón el que había tenido lepra mientras Jesús comía llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro se acercó a él y le echó el perfume sobre la cabeza los discípulos se enojaron y dijeron que desperdicio ese perfume pudo haberse vendido y con el dinero hubiéramos ayudado a muchos pobres Jesús los escuchó y enseguida les dijo no critiquen a esta mujer ella me ha tratado con bondad siempre habrá gente pobre cerca de ustedes pero muy pronto ya no estaré aquí con ustedes esta mujer echó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro les aseguro que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncien las buenas noticias de Dios ese mismo día Judas Asquiriote uno de los doce discípulos de Jesús fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo cuánto me pagarán si les ayudo a atrapar a Jesús ellos le ofrecieron 30 monedas de plata y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús el primer día de la fiesta de los panes sin lavadura los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Jesús les respondió vayan a la ciudad busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje el maestro dice yo sé que pronto moriré por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos los discípulos fueron y prepararon todo tal y como Jesús les mandó al anochecer mientras Jesús y sus discípulos comían él les dijo uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno le dijo señor no estarás acusándome a mí verdad Jesús respondió el que ha mojado su pan en el mismo plato que yo ese va a traicionarme la Biblia dice claramente que yo el hijo del hombre tengo que morir sin embargo al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible más le valdría no haber nacido Judas el que después entregó a Jesús también le preguntó maestro soy yo Jesús le contestó tú lo has dicho mientras estaban comiendo Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios luego lo partió lo dio a sus discípulos y les dijo tomen y coman este es mi cuerpo después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios luego la pasó a sus discípulos y les dijo beban todos ustedes este vino esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi padre entonces beberemos del vino nuevo después cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos cuando llegaron al monte de los olivos jesús les dijo a sus discípulos esta noche ustedes van a perder su confianza en mí porque la biblia dice mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará pero cuando dios me devuelva la vida iré a galilea antes que ustedes entonces pedro le dijo aunque todos te abandonen yo no te abandonaré jesús le respondió pedro no estés muy seguro de eso antes de que el gallo cante tres veces dirás que no me conoces pedro le contestó aunque tenga que morir contigo yo nunca diré que no te conozco los demás discípulos dijeron lo mismo después jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo quédense aquí mientras yo voy a orar jesús invitó a pedro a santiago y a juan para que lo acompañaran luego empezó a sentirse muy pero muy triste y les dijo estoy muy triste y siento que me voy a morir quédense aquí conmigo y no se duerman jesús se alejó un poco de ellos se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró a dios padre como deseo que me libres de este sufrimiento pero que no suceda lo que yo quiero sino lo que quieras tú jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo entonces le dijo a Pedro no han podido quedarse despiertos conmigo ni una hora no se duerman oren para que puedan resistir la prueba que se acerca ustedes están dispuestos a hacerlo bueno pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas jesús se fue a orar otra vez y decía padre si tengo que pasar por este sufrimiento estoy dispuesto a obedecerte jesús regresó de nuevo a donde estaban los tres discípulos y otra vez los encontró bien dormidos pues estaban muy cansados nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras con que había orado antes luego volvió jesús a donde estaban los tres discípulos y les dijo siguen descansando y durmiendo ya vienen los malvados para apresarme a mí el hijo del hombre levántese y vengan conmigo que ahí viene el que me va a entregar todavía estaban hablando cuando llegó judas uno de los doce discípulos con él venían muchos hombres armados con cuchillos y palos los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado judas ya les había dicho al que yo bese ese es jesús arréstenlo judas se acercó a jesús y le dijo hola maestro y lo besó jesús le dijo amigo ya que estás aquí haz pronto lo que tienes que hacer los hombres arrestaron a jesús entonces uno de los que acompañaban a jesús sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes pero jesús le dijo guarda tu espada porque al que mata con espada con espada lo matarán no sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi padre y de inmediato me enviaría más de 12 ejércitos de ángeles para defenderme deja que las cosas pasen como están sucediendo ahora solo así pueden cumplirse lo que dice la biblia jesús volvió a la gente y le preguntó ¿por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un criminal todos los días estuve enseñando en el templo y ahí nunca me apresaron pero todo eso se debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas en ese momento todos los discípulos abandonaron a jesús y huyeron pedro siguió a jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio ahí se sentó con los guardias para no perderse de nada los que arrestaron a jesús lo llevaron al palacio de caifas el jefe de los sacerdotes ahí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo los sacerdotes principales y todos los de la junta suprema buscaban gente que mintiera contra jesús para poder condenarlo a muerte sin embargo aunque muchos vinieron con mentiras no pudieron condenarlo por fin hubo dos que dijeron este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de dios y de construirlo de nuevo en tres días el jefe de los sacerdotes dijo a jesús oíste bien de que te acusan puedes decir para defenderte pero jesús no respondió nada entonces el jefe de los sacerdotes le dijo dinos por dios quien vive para siempre si eres tú el mesías el hijo de dios jesús le respondió tú lo has dicho y déjame decirte que dentro de poco tiempo ustedes verán cuando yo el hijo del hombre venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da dios todopoderoso al escuchar esto el jefe de los sacerdotes rompió sus ropas para mostrar su enojo y dijo ha insultado a dios ya no necesitamos más pruebas dice que él es dios que les parece que muera contestaron todos entonces algunos le escupieron en la cara y otros lo golpearon aún otros le pegaban en la cara y le decían mesías adivina quien te pegó mientras sucedía todo esto pedro estaba sentado en el patio del palacio de pronto una sirviente se le acercó y dijo tú siempre estabas con jesús el de galilea y delante de todos pedro le contestó eso no es cierto no sé de qué me hablas pedro salió por la puerta del patio pero otra sirvienta lo vio y dijo los que estaban ahí este también estaba con jesús el que vino con el lazaret pero pedro lo negó de nuevo y dijo les juro que yo no conozco a ese hombre un poco más tarde algunos de los que estaban ahí se acercaron a pedro y dijeron estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de jesús hablas como los de galilea pedro les contestó con más fuerza ya les dije que no conozco a ese hombre que dios me castigue si no estoy diciendo la verdad en ese momento un gallo cantó y pedro se acordó de lo que jesús le había dicho antes de que el gallo cante vas a decir tres veces que no me conoces pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza al amanecer todos los sacerdotes principales y los líderes del país hicieron juntos un plan para matar a jesús lo ataron lo sacaron del palacio de caifas y lo entregaron a poncio pilato el gobernador romano cuando judas supo que habían condenado a muerte a jesús se sintió muy mal por haberlo traicionado entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país y les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo he pegado contra dios porque entregue a jesús y él es inocente ellos le contestaron y eso que nos importa es problema tuyo entonces jesús ya ha traicionado entonces el entregado y ahora judas entonces judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó los sacerdotes principales recogieron las monedas y dijeron con estas monedas pagamos para que se mate un hombre la ley no nos permite que las pongamos en la caja de las ofrendas entonces decidieron comprar con ese dinero el terreno llamado campo del alfarero para enterrar ahí a los extranjeros por eso aquel terreno se conoce con el nombre de campo de sangre así se cumplió lo que había dicho el profeta jeremías la gente de israel puso el precio que se pagó por la vida de aquel hombre 30 monedas de plata y ellos tomaron ese dinero para comprar el campo del alfarero tal como dios lo había ordenado cuando jesús estaba ante pilanto este le preguntó eres en verdad el rey de los judíos jesús le respondió tú lo dices los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a jesús delante de pilato pero jesús no respondía nada pilato le preguntó no oyes todo lo que dicen contra ti y como jesús no respondió nada el gobernador se quedó muy asombrado durante la fiesta de la pascua el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos el que el pueblo quisiera en ese momento estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba jesús barrabás pilato le preguntó a la gente que estaba ahí a quien quieren ustedes que pongan libertad a jesús barrabás o a jesús a quien llaman el mesías pilato preguntó esto porque sabía que los sacerdotes principales y los líderes acusaban a jesús porque le tenían envidia mientras pilato estaba juzgando el caso su esposa le mandó este mensaje no te metas con ese hombre porque es inocente anoche tuve un sueño horrible por causa de él mientras tanto los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban ahí para que pidieran la libertad de barrabás y la muerte de jesús el gobernador volvió a preguntarle al pueblo a cual de los dos quieren que pongan libertad y todos respondieron a barrabás entonces pilato les dijo y que quieren que haga con jesús llamado el mesías que muera en una cruz respondieron a coro el gobernador les preguntó díganme qué mal ha hecho este hombre pero la multitud gritó con más fuerza que muera en una cruz pilato vio que ya no le hacían caso y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso entonces mandó que le llevaran agua se lavó las manos delante de la gente y dijo yo no soy culpable de la muerte de este hombre los culpables son ustedes y la gente le contestó nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre pilato puso libertad a barrabás luego ordenó que golpearan a jesús en la espalda con un latigo y que después lo clavaran en una cruz los soldados de pilato llevaron a jesús al patio del cuartel y amaron al resto de la tropa ahí desvistieron a jesús y le pusieron un manto rojo le colocaron una cabeza en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían viva el rey de los judíos lo escupían y con la misma vara que le habían dado le pegaban en la cabeza cuando se cansaron de burlarse de él le quitaron el manto le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz los soldados salieron con jesús en el camino encontraron a un hombre llamado Simón que era del pueblo de Sirene y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de jesús llegaron a un lugar llamado Golgota que quiere decir la calavera ahí le dieron un vino mezclado con una hierba amarga que servía para aliviar los dolores jesús lo probó pero no quiso beberlo los soldados clavaron a jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa también colocaron un letrero por encima de la cabeza de jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz el letrero decía este es jesús el rey de los judíos junto con jesús clavaron también a dos bandidos y los pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda luego los soldados se sentaron para vigilarlos la gente pasaba por ahí y la gente que pasaba por ahí insultaba a jesús y se burlaba de él haciéndole muecas y diciéndole tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en tres días si tienes tanto poder sálvate a ti mismo si eres el hijo de dios baja de la cruz también los sacerdotes principales los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de él decían salvo a otros pero no puede salvarse el mismo dice que es el rey de israel pues que baje de la cruz y creeremos en él dijo que confiaba en dios y que era el hijo de dios pues si en verdad dios lo ama que lo salve ahora también los dos bandidos que fueron clavados juntos a jesús lo insultaban el cielo se puso oscuro desde el mediodía hasta las tres de la tarde a esa hora jesús gritó con mucha fuerza el eso quiere decir dios mío dios mío por qué me has abandonado algunos de los que estaban ahí lo oyeron y dijeron está llamando al profeta elías uno de ellos consiguió de inmediato una esponja la empapó con vinagre la ató en el extremo de un palo largo y se le acercó a jesús para que bebiera los demás que observaron le dijeron déjalo vamos a ver si elías viene a salvarlo jesús dio otro fuerte grito y murió en aquel momento la cortina del templo se partió en dos pedazos de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en dios y habían muerto volvieron a vivir después de que jesús resucitó esas personas entraron en jerusalén y mucha gente las vio el oficial romano y los soldados que vigilaban a jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba temblando en medio dijeron es verdad este hombre era el hijo de dios había ahí muchas mujeres que miraban desde lejos ellas habían seguido y ayudado a jesús durante su viaje desde galilea entre esas mujeres estaban maría magdalena maría la madre de santiago y de jose la esposa de cebedeo al anochecer un hombre rico llamado jose se acercó al lugar era del pueblo de arimatea y se había hecho seguidor de jesús jose le pidió a pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de jesús para enterrarlo pilato ordenó que se lo dieran jose tomó el cuerpo de jesús lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en una tumba era una tumba nueva que hacía poco o él había ordenado construir en una gran roca jose tapó la entrada de la tumba con una gran piedra muy grande y se fue frente a la tumba se quedaron sentadas maría magdalena y la otra maría el día siguiente era sábado el día de descanso de los judíos los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a pilato y le dijeron señor nos acordamos que cuando ese mentiroso de jesús aún vivía dijo tres días después de que me maten volveré a vivir ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que jesús resucitó ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el mesías para que no pase esto ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta después del tercer día pilato les dijo ustedes tienen soldados a su servicio vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan entonces ellos fueron la tumba y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera también dejaron ahí a los soldados para que vigilaran el domingo al amanecer cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús de pronto hubo un gran temblor un ángel de Dios bajó del cielo movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella el ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve al verlo los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y quedaron como muertos el ángel el ángel les dijo a las mujeres no se asusten yo sé que están buscando a Jesús el que murió en la cruz no está aquí volvió a vivir como lo había anunciado vengan vea el lugar donde había puesto su cuerpo y ahora vayan de inmediato a contarle a sus discípulos que él ya resucitó y que va a Galilea para llegar antes que ellos ahí podrán verlo este es el mensaje que les doy las mujeres se asustaron mucho pero también se pusieron muy alegres y enseguida corrieron a dar la noticia a sus discípulos en eso Jesús salió al encuentro y los saludó ellas se acercaron a él le abrazaron los pies y lo adoraron entonces Jesús les dijo no tengan miedo corran avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea ahí me verán las mujeres fueron a buscar a los discípulos mientras tanto algunos de los soldados que habían cuidado la tumba regresaron a la ciudad ahí les contaron a los sacerdotes principales todo lo que había pasado entonces los sacerdotes y los líderes del país decidieron pagar mucho dinero a los soldados para que no dijeran lo que en verdad había sucedido les dijeron cuéntenle a la gente que los discípulos de Jesús vinieron por la noche cuando ustedes estaban dormidos y se robaron el cuerpo de Jesús si el gobernador llega a saber esto nosotros hablaremos con él y a ustedes no se les culpará nada los soldados aceptaron el dinero y les contaron a la gente lo que los sacerdotes principales les habían indicado esta misma mentira es la que sigue contando entre los judíos hasta el momento de escribir esta historia los once discípulos se fueron a Galilea al cerro que Jesús les había indicado cuando se encontraron con él lo adoraron al que algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús él se acercó y les dijo Dios me ha dado todo el poder para que gobiernen en todo el universo ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo Mateo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo que yo les he enseñado es el Espíritu Santo